¿Qué pasó con el último despeluñe que no le han tirado? A lo foco que no está en eso, señores. A lo foco que está en él. A lo foco que no está en nadie. Lamentablemente. A lo foco que sigue haciendo lo que le dé su maldecía gana con el despeluñe. Él mismo rompe su palabra. Y ya yo no estoy en eso. Yo no soy un hombre de relajo. Lo dijo ahorita en el grupo. Que me voy a salir de ese grupo ahorita. De que termine esta vaina me voy a salir de ese grupo. No me interesa estar ahí en ese grupo. Porque ¿qué yo hago en un grupo de un programa donde yo voy dos días a la semana y me tiran a veces? Me voy a salir de esa mierda. Lamentablemente ese tigre está en otra cosa. Ese tigre es lo que está en el alfa. Lo que está en sus negociaciones con su plataforma. Que la ha dañado. Lamentablemente a lo foco que radio no era lo que era antes. A lo foco que radio es un negocio. Lamentablemente. Una. Uno de los mejores. De las mejores sesiones que tiene esa plataforma. Él la tiene bloqueada. Lamentablemente. Él está en él. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer este debate. En eso que él está. En su payasería. Y en su vaina. Hace una vaina. Paga una promo en el periódico para que todo el mundo se haga eco. En eso que él está. En manipular su noticia. Él no está en el despeluñe. A él no le interesa el público del despeluñe. No le interesa a los seguidores del despeluñe. Él lo maltrata. Él no quiere. Él no le interesa esa mierda. Él lo que tiene que hacer es que quite esa mierda. Y deje de estar hablándole mentira a la gente. Dice que ven. Habla lo que tú quieras. Hablamos de Mozart. Ya. No tiró el despeluñe. No lo tiró. Parece que le tiró un acuerdo con Mozart la para. Y no lo tiró. Oye. Que el despeluñe no en contra de Mozart la para. Pero cuando ve. Él cree que lo estamos ofendiendo. Y no lo tiró. Porque ya él no tiene eso como eran antes. Pero si es para acabar Roche y el despeluñe. Ahí él lo tira el mismo día. Si es para acabar lápiz. Él lo tira. Si es para acabar Mel y Mel. Él lo tira. Pero cuando tú hablas de sus amigos. Entre comillas. Él lo guarda. En un vacú que él tiene. No hombre. Yo dije en el grupo así mismo. No voy a ser más de peluñe. No soy muchacho. Oye. Yo cobro el 15. El 15 a mí me toca pago. Pero yo le demuestro que yo no estoy atrás del cuarto. A mí me interesa más mi público. El que se queja. Tuve un desesperándolo martes. Tuve un desesperándolo jueves. Y cuando él le da la gana lo tiene el mismo día. ¿Cuándo le conviene? O sea. Lamentablemente Santiago Matías tiene esa plataforma. Para él hacer lo que dé su maldecía gana. No piense en el público. Ya es una plataforma. No era como en antes. Ahí hay demasiado compromiso con artistas. Ahí no se puede trabajar. Lamentablemente. Y yo no soy un títer. Como son todos los que están ahí. Que son unos títeres. Ustedes no se han fijado. Que él le etiqueta a todo el mundo. Menos a mí. Porque él sabe que yo soy el único revolucionario de ahí. Que no le como mierda. Y hago lo que me dé maldecía gana. Por eso él no me etiqueta. Por eso él no hace nada. No da promoción. Y como quiera le cogemos los views. Así que nosotros no vamos a trabajar en ese concepto. No vamos a trabajar. Lamentablemente. A mí no se me va a comprar. Dice atrás de 60. 100 mil pesitos. Que van a tirar el contenido que yo haga. Cuando le le dame la maldecía gana. Mentira del diablo. Puede meterte en tu cabina por el culo. Que más te quepa. Conmigo no cuentes para tu vagabundería. Y solo digo una cosa. Si me meto a la oposición. Si yo me meto a quien yo era en antes. El topo point. El de la oposición. Va a coger lucha. Porque tú puedes tener a todos los que hacen memes. Puedes tener los mejores seguidores. Puedes tener todo. Pero conmigo no. Cuando yo hablo y yo trueno. La gente me oye. Para que lo sepa. Y a mí no se me allanta. Dice con Joe Washington. Para que lo sepa. Ya yo no vuelvo a hablar más de ese tema. Van dos veces que usan a uno. La misma vaina. Ahorita hace un video para buscar views. Dice que hubo un problema. Que esto y los otros. Porque le interesan los views. No le interesa el público. A los folks. No le interesa su público. Le interesan los views. Pero los views. Que no afecte a la persona de él. A sus artistas. A sus acuerdos artísticos que él tiene. Lamentablemente. Es un tigre. Que lamentablemente. Está en él. Está en su coro. De artista que él tiene. Y nadie puede hablar mal de su artista. Porque él se lleva bien con él. Él no sabe que es una plataforma. Que tiene que continuar normal. No, 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 no. Pero si tú atacas a un artista. Que no es de lo de él. Él lo sube el mismo día. Le hace meme. Le manda a hacer de todo temprano. Y hace un buen título. Le da promoción. Cuando no. Pero cuando él. Cuando tú hablas de uno de los artistas. De él. Ahí él se quilla. Y te guarda el de su peluña. No, lamentablemente no. Lamentablemente. A lo foco de radio. Es radio televisión dominicana. Que tú no puedes hablar del presidente de la república. Ni del gobierno. El gobierno. Estos son todos su coro. Que él tiene de artista. Lamentablemente. Y que le ruegue al diablo. Que yo no me pase por la oposición. Que él puede tener. Vuelve y reitero. Diez páginas con seguidores. Diez memeros. Conmigo nadie puede. Me pueden quitar la página diez veces. Y yo soy el mismo de siempre. Y cuando yo voy a hacer mi lío. Yo lo hago por encima de quien sea. Y yo soy guapo. Para hacer comentarios. Y hacer mi lío. Como yo lo sé hacer. Así que no me busquen la maldita boca. Coño. Y denme en banda.